Son casi cuatro meses los que hasta ahora llevarían Dalo Bucarán y su familia en Miami. Primero vivieron en esta casa de Daniel Salcedo Bonilla en una exclusiva urbanización. Pinnacle Park Central en el condado de Miami-Dade en Florida. Luego en el piso 11 del 950 del Riquel Bay Drive, un lujoso edificio con gimnasios, pájardines y vista a la bahía. Fue justamente afuera de esta propiedad en donde un grupo de ecuatorianos residentes de Miami se dieron cita para solicitar al gobierno de los Estados Unidos que sea deportado Dalo Bucarán. Cristian Ceballos, concejal de Miami-Dade, incluso presentó la semana anterior un pedido a la alcaldía para que los miembros de la familia Bucarán Puley sean declarados personas no gratas por la supuesta implicación del ex asambleísta y ex candidato a la presidencia de Ecuador en casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Es el pedido que se ha hecho porque no creo que es justo que se vengan personas que están involucradas en temas principalmente ahora, temas de salud. Sobre avances en la atención de su pedido, el concejal dice que aún no ha habido resultados concretos. Lo que sí es que se van sumando más intenciones y esfuerzos. Hay muchas organizaciones ecuatorianas que están moviéndose con acciones aún más contundentes, comunicándose con congresistas, senadores, que pueden gestionar ese tipo de cosas. Le consultamos al concejal si la comunidad de ecuatorianos residentes en Miami, que según describe ha estado al pendiente de este caso, ha tenido novedades sobre el paradero de Dalo Bucarán y nos comentó que ni a él ni a su familia los han visto entrar o salir del lujoso edificio. Hace algunos días había algunas organizaciones y líderes que fueron prácticamente a hacer guardia debajo del edificio donde él estaba. Y el área rico no se ha salido más. Luisa María Heredia, 24 Horas.